Con banderas y pancartas, vecinos en la región de Valparaíso protestaron por la aprobación de la construcción de la termoeléctrica Los Rulos. Autoridades locales están indignadas porque esto se da a menos de 20 días de que el presidente Sebastián Piñera deje el poder. ¡Toma los rulos! ¡Toma los rulos! ¡Porribles! ¿Cómo nos están destruyendo lo poco y nada que queda? Están indignados y decidieron salir a la calle para intentar frenar la construcción de la termoeléctrica Los Rulos, proyecto que fue aprobado este miércoles por el Comité de Ministros del presidente Sebastián Piñera y a menos de 20 días del término de su mandato. Autoridades locales ya anunciaron que agotarán todas las instancias legales para detener su edificación. Es lamentable que no pongan la vida delante del interés económico. Vamos a seguir insistiendo. Limache no se puede permitir contar con una termoeléctrica en un sector que hoy día tiene una vocación completamente distinta. Agrícola, residencial, turística, forma parte de la reserva de la biosfera. La termoeléctrica Los Rulos será construida en el Valle del Marga Marga en Limache y contempla una capacidad de 540 megavatios con una inversión de 549 millones de dólares, proyecto del que ya se hablaba en el año 2017 cuando el entonces candidato presidencial Sebastián Piñera, en conversación con Radio Quillota, descartó su construcción. Y por tanto yo creo que económicamente no tiene ni un sentido construir una planta termoeléctrica. Y si además esta planta de carbón. Los parlamentarios dicen sentirse engañados. Bueno, lo que hace el presidente Piñera es una irresponsabilidad. Intentar amarrar proyectos contaminantes a solo días de dejar su mandato es una provocación. Lamento mucho que nos haya engañado y que haya dado luz verde a este proyecto porque estuvo en sus manos, en las manos de su ministro, de que esto no prospere. Durante esta tarde la alcaldesa de Villa Alemana y en representación del resto de los alcaldes del Marga Marga, llegó hasta la moneda para entregar una carta y pedir revertir la construcción de la termoeléctrica Los Rulos. 500, más de 500 millones de pesos pareciera que valen las vidas y la salud de los vecinos y vecinas de Villa Alemana y del Valle de Marga Marga. La reserva de la biosfera lleva años resistiendo y no podemos ser nuevamente una zona de sacrificio como tantas otras a nivel nacional. Si bien el Comité de Ministros apoyó la termoeléctrica, las comunidades y autoridades de la zona aún pueden apelar al Tribunal Ambiental de Santiago. Vecinos anunciaron que seguirán con las movilizaciones.